El diputado Nazario Sánchez del Partido Morena presenta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que empleados lleven a sus mascotas al trabajo, para favorecer el ambiente laboral tanto en empresas públicas y privadas, y sea bienvenido el pet friendly. El presidente salvadoreño Nayib Bukele buscará reelegirse y presenta su registro como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024, en los que buscará gobernar por otros cinco años, pese a que la carta magna prohíbe la reelección. México por primera vez lidera el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. El avance de las cosechas de medallas de oro logradas este lunes es de 20 oros, con un total de 53 medallas, seguido por Colombia con un total de 34. Netflix estrenará el 27 de julio la tercera temporada de Witcher y también anuncia la despedida de Henry Cavill, quien interpreta por última vez a Geralt de Rivière, aunque cabe aclarar que será una despedida larga, pues esta temporada se divide en dos volúmenes y Cavill tiene más tiempo para encarnar a su personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!